También quiero presentar una leyenda, una leyenda viviente, que siempre disfrutamos en un montón de bandas, disfrutamos siempre de su sonido, de su temple, de su personalidad, de su carisma. Estoy hablando, como le dije hoy, cuando me dijo, me vas a presentar como la estrella, claro, por supuesto, con ustedes la estrella de este festival, el señor Guillermo Aguilar. ¡Vamos a tocar Salud's Blues! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!